Y nos encontramos aquí nuevamente para revisar las estadísticas que nos dejó la semana número 7 de esta quinta temporada de el Hexatlón. Ya saben, pero aún así se los repito cómo está la dinámica. Primero revisamos el eliminado, después pasamos a revisar la rama femenil y al final la rama varonil. Así que vamos a iniciar con el eliminado que fue Kevin Cerda en esta semana número 7. Tuvo muy poca participación, fue una participación fugaz en esta quinta temporada. Y vemos que tuvo a lo largo de su estadía corta en este programa, 19 carreras, 6 victorias, 13 derrotas, efectividad del 31.58%. Vamos a ver los enfrentamientos que tuvo en el duelo de eliminación contra Ramiro y Osiris. Vemos la efectividad que tuvo en contra de estos dos participantes. Aquí vemos el primero contra Osiris. Vemos que estuvieron en cuatro carreras, una victoria para el eliminado y tres derrotas, efectividad del 25%. Y también vemos la efectividad que tuvo contra Ramiro Garza. Aquí les dejo los números para que los chequen bien. Vemos que tuvieron una efectividad bastante pareja, bastante igualada, bastante equitativa. Y vemos los enfrentamientos que tuvo contra participantes del equipo contrario, del equipo rival, del equipo rojo, del equipo de guardianes. Y pues bueno, con esto culminó su estadía bastante corta, bastante fugaz de Kevin Cerda, que se convirtió en el eliminado de la semana número 7. Ahora vamos a revisar la rama femenil y vemos que continúa el dominio, sigue en lo más alto. Marisol Cortés se queda en la primera posición como lo ha hecho las últimas tres semanas. Si no me equivoco, vemos que tiene 110 carreras totales, 76 de ellas han sido victorias por 34 derrotas, efectividad 69.09%. Segundo lugar para Jimena, la incansable Dugan, 108 carreras, 64 victorias, 44 derrotas, 59.26% de efectividad. Se queda con la segunda posición. Después tenemos a Briseida Acosta, 104 carreras, 61 victorias, 43 derrotas, 58.65% de efectividad. Se queda con la tercera posición. Cuarta posición para Natalie Gutiérrez, 106 carreras, 61 victorias, 45 derrotas, 57.55% de efectividad. Quinta posición para Yeye Marcela Pérez, 90 carreras, 50 victorias, 40 derrotas, efectividad 55.56%. Sexto lugar para Tania Núñez, 109 carreras, 60 victorias, 49 derrotas, 55.05% de efectividad. Macky González, vemos que sigue sin levantar, se mantiene en la antepenúltima posición. Tiene un total de 117 carreras, 61 victorias, 56 derrotas, 52.14% de efectividad. Sin duda, pues bueno, no ha tenido la participación deseada y pues bueno, se ve eclipsada evidentemente por su participación en la primera temporada. Después tenemos octava posición a Paulina Martínez, 53 carreras, 26 victorias, 27 derrotas, 49.06% de efectividad. Y en la última posición tenemos a Dulce Miranda, 86 carreras, 36 victorias, 50 derrotas, efectividad 41.86%. Vamos con la parte final de este video que, pues bueno, corresponde a revisar la rama varonil. Vemos que David La Bestia Juárez está nuevamente en la primera posición, 111 carreras, 85 victorias, 26 derrotas, 76.58% de efectividad. Segunda posición para Coque Guerrero, 126 carreras, 91 victorias, 35 derrotas, 72.22% de efectividad. Tercera posición para Ever Gallegos, 28 carreras, 18 victorias, 10 derrotas, 64.29%. Cuarta posición para Alan Mendoza, 106 carreras, 68 victorias, 38 derrotas, 64.15%. Ocupa la cuarta posición. Quinta posición para Daniel Vargas, 111 carreras, 63 victorias, 48 derrotas, 56.76% de efectividad. Ocupa la quinta posición. Antonio González, 81 carreras, 42 victorias, 39 derrotas, 51.85%. Ocupa la sexta posición. Yair Ocampo, tiene 116 carreras, 57 victorias, 59 derrotas, 49.14% de efectividad. Penúltimo lugar para Ramiro Garza, 95 carreras, 44 victorias, 51 derrotas, 46.32%. Y en última posición tenemos a Osiris Escobedo con 90 carreras, 38 victorias, 52 derrotas, 42.22% de efectividad. Ocupa la novena posición. Así que con esto concluimos y cerramos lo que fueron las estadísticas, lo que nos dejó los resultados en esta semana número 7 de el Hexatlón en su quinta temporada. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre el Hexatlón, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.